Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, me alegra un montón que anden conmigo por acá para que escuchemos y veamos esta información acerca de México lindo, México querido, especialmente con este vídeo que tiene como título. China envía a México la primera flota de metrobuses y vienen más en camino de la marca Yutong. ¡Uy! Suena muy chévere, muy interesante esta información, así que hagámosle, pero como siempre recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo original para que vayan y dejen su amor, al igual que dejen su apoyo por aquí con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col, ahora sí mijos, a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron. Llegaron a México modernos autobuses, autobuses de última tecnología desde China para la línea 3 en la Ciudad de México. Desde los talleres en China envían a México autobuses de última tecnología 100% eléctricos. Los trolebuses fabricados en China por la compañía Yutong han contribuido en buena medida a la renovación del servicio del trolebús de la capital del país. Una red de transporte público con 70 años de vida que está resurgiendo y atrayendo nuevos usuarios. El gobierno local adquirió los vehículos de última tecnología china para hacer del trolebús uno de los ejes de su apuesta por aumentar la electromovilidad en la ciudad, que lidia con problemas de tránsito vehicular y contaminación de la Y. con las nuevas unidades cuyo traslado desde China supuso un largo viaje a través del Pacífico. El trolebús de la capital, un sistema de transporte no contaminante, ha podido aumentar en más del doble de su flota en dos años. 25 autobuses eléctricos fabricados en China llegaron este pasado viernes por vía marítima a México para reforzar la movilidad de manera inteligente y sostenible en la ciudad de México, informaron las autoridades de la capital del país. Estos autobuses articulados forman parte de un pedido de 50 unidades a la compañía china Yutong para el sistema de transporte Metrobús, el más moderno y bajo en emisiones de carbono de la ciudad de México. Bien, importante. Como parte de los compromisos del gobierno de la ciudad de México para tener un transporte sustentable y fortalecer la electromovilidad en la capital, la Secretaría de Movilidad informa que la tarde de este jueves pasado llegaron al puerto de Manzanillo en el estado de Colima, los primeros 25 autobuses eléctricos de la marca Yutong, que operarán en la línea 3 del Metrobús de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz a Toyac. Fue lo que precisaron las autoridades locales en un comunicado. Además explicaron que los autobuses solicitados fueron diseñados de acuerdo con los requerimientos de capacidad y autonomía del sistema Metrobús de la capital. Además de ser recargables, es decir, sus baterías se alimentan cada noche durante tres horas y media para que pueda funcionar en todo el día. En comparación con un autobús de diésel de la flota actual, un autobús eléctrico reduce el uso de energía en un 80% y evita en 10 años de operación la emisión de 83 570 toneladas de carbono. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad del aire al eliminar el material particulado, nocivo para el sistema respiratorio y óxidos de nitrógeno, asociados con las contingencias por ozono, argumentó el gobierno local al destacar la importancia de esta nueva adquisición de autobuses eléctricos. Asimismo explicó que cada una de estas unidades son accesibles para todas las personas, además de contar con espacios exclusivos para personas con discapacidad, maleteros, cargadores USB, sensores de seguridad para las puertas que son abatibles y se equiparán con cámaras de videovigilancia para así brindar mayor seguridad a los usuarios. Cada autobús tiene una longitud de 18 metros, además cuenta con espacios para 160 usuarios y tienen una autonomía de 330 kilómetros. Con estas nuevas unidades, la Ciudad de México y el sistema Metrobús son pioneros en la adopción de tecnología eléctrica para las unidades articuladas del transporte público en el país. Los autobuses recién llegados se encuentran en el puerto de Manzanillo, Estado de Colima, y se prevé que en los próximos días sean trasladados a la Ciudad de México, mientras que las otras 25 unidades restantes llegarán durante el próximo mes. Fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Shemban, de la Ciudad de México. El sistema Metrobús en la Ciudad de México opera desde el año 2005 y hasta la fecha cuenta con 283 estaciones organizadas en 7 líneas. Asimismo, será la primera línea en operar con autobuses eléctricos con una capacidad de 507 kilovatios hora. Con estas acciones vemos claramente que la jefa de gobierno de la Ciudad de México está trabajando arduamente con los proyectos que verdaderamente benefician a los habitantes que viven en esta zona del país. Como saben, el Metrobús es uno de los sistemas de transporte público más importantes de la ciudad. La columna vertebral del sistema de transporte público, de transporte masivo, pues es obviamente el Metro, con sus 12 líneas. Y después está el Metrobús, que es quien más número de pasajeros transporta después del Metro de la Ciudad de México. Tomamos la decisión en el gobierno de la ciudad, tanto en el Metro como en el Metrobús, de fortalecer las líneas existentes y mejorarlas. Los grandes derroteros o los grandes movimientos en cualquier ciudad del mundo, pero particularmente en la Ciudad de México, son Norte-Sur y Oriente-Poniente. Es decir, las líneas que cruzan las ciudades, que cruzan la traza urbana. El Metro, las líneas que más pasajeros tienen, es la línea 1, la línea 2 y la línea 3, que justamente son Norte-Sur, Oriente-Poniente. Y en el caso del Metrobús, la línea 1, que es Norte-Sur, y la línea 5, que más al oriente de la ciudad, cruza Norte-Sur, y que va a cruzar desde el inicio del eje 3 Oriente hasta Xochimilco. Entonces, estamos fortaleciendo el Metro, con la línea 1 y distintas acciones, sobre todo después del incidente. El Metrobús a través de estas acciones y, como ustedes saben, toda la línea de transporte eléctrico de la ciudad, que es el fortalecimiento de los trolebuces, que por cierto, aquí llega la que viene de Villa de Cortes, también esta nueva línea de trolebus. Así que gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la DOC. Tengo una pregunta para ustedes. Y primero les quiero explicar antes algo para que entiendan mi pregunta. En Bogotá, Colombia, que es la capital de Bogotá, no tenemos Metro. Tenemos algo que se llama Transmilenio. El Transmilenio son como unas paradas, estaciones, unas paradas específicas. El Transmilenio se parece a lo que ustedes le llaman Metrobús, así como dos o tres buses pegados, justamente también es rojo, como con esos acordeones en el centro. Y el Transmilenio tiene ruta propia, es decir, los otros buses, los otros carros y otros medios de transporte no van por ese carril, solamente el Transmilenio. ¿Es así? ¿Es lo mismo para el Metrobús en México? Quiero saber eso. Esa es mi primera pregunta, porque visualmente se ve igualito a lo que en Colombia, a Bogotá, le llamamos Transmilenio. Ahora, aclaro. En Bogotá no tenemos Metro por la corrupción. Llevan no sé cuántos años supuestamente prometiendo el Metro que no se ha llevado a cabo. Sin embargo, en Medellín sí hay Metro, ¿ok? Como para hacer esa aclaración. La segunda pregunta es, ¿está el Metro de México relacionado con el Metrobús o por qué el Metrobús se llama Metrobús? Y no tiene otro nombre. En serio, o sea, ¿se relaciona de alguna manera con el Metro o no? No sé, tal vez algunas paradas que llegue el Metrobús y lo recoja esté relacionada con el Metro. Sea como sea, lo importante aquí de esta noticia es que, pues, la Ciudad de México se está surtiendo con más Metrobuses y estos Metrobuses son eléctricos, es decir, que van a contaminar en muchísima menor medida la ciudad y van a ayudar también a poder bajar un poquito esa necesidad de transporte, por así decirlo, porque obviamente al ser una ciudad tan grande, tiene mayor población, la gente necesita transportarse y qué bueno que ya vayan a ver más elementos de este Metrobús y no solamente eso, sino que cuenten con tecnología que vaya a contaminar menos el medio ambiente, en este caso, pues, de procedencia eléctrica. Así que me parece muy importante. Yo siempre he dicho que el medio de transporte está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas, o sea, es literal, es real. Lo digo por experiencia propia, yo vivía en uno de los extremos de la ciudad de Bogotá, Subá. Los que son colombianos y vivieron en Bogotá saben que Subá queda muy alejado de todo y poderme transportar hasta la universidad que estaba en el centro eran a veces hasta dos horas, en hora pico. Entonces, dos horas y no en un transporte cómodo ni nada, sino a todo lo contrario, y sea hasta el portal principal de transporte del Transmilenio, después de ahí tomar Transmilenio, a veces transbordar y a veces continuar con otro, que son unos buses más pequeños que les llamamos alimentadores para que nos lleve a la zona específica. Entonces, créanme que este tema de transporte se puede tomar difícil, sobre todo para cuando uno viene de lugares donde hay mucha gente y donde los recursos son muy básicos y donde, como diría uno coloquialmente, le toca como sea llegar y tomar el bus y hacerle como se pueda, ¿no? Entonces yo creo que hoy día, que estoy aquí en Estados Unidos y que aquí pues tener un carro no es ni siquiera un privilegio, sino es una necesidad, pero es una necesidad que le ayuda a uno en muchas cuestiones de la calidad de vida, insisto. Pero es una de las cosas que más agradezco, digo, ay Dios mío, gracias. Gracias porque ya no tengo que subirme a ese Transmilenio, que aparte es muy inseguro, es muy inseguro también en muchos aspectos, no sé cómo sea el metro de México o el metrobús en México, pero en Colombia sí se puede tornar muy inseguro, entonces para uno de mujer es complicado, honestamente. Y tener que hacer esa misma tareita dos veces al día por casi dos horas cada vez, o sea, casi cuatro, no, no inventen, o sea, es duro. Y lo hice muchos años, muchos años, ya al final estuve tan estresada con este tema del Transmilenio, que dije, me voy a comprar una moto y así fue, me compré una moto de cambios, o sea, ¿y cuál moto de hombre, mejor dicho? No, mentiras, era una moto pequeña, una 125, pero era de cambios, no era eléctrica, entonces fue difícil al comienzo aprenderla a conducir porque uno tiene que literalmente usar los dos pies y las dos manos. Me demoré como tres días aprendiendo, pero la logré y sí conduje algunos meses antes de venirme para acá la moto porque dije, ay no, yo necesito hacer algo y fue interesante. La verdad que en Bogotá también hay muchas motos, entonces es muy común porque es más económico y es más práctico por temas de ese tráfico tan loco que hay. Así que me encantan estas noticias, cuéntenme si ustedes ya sabían y qué bueno que México sigue haciendo este tipo de convenios y transacciones comerciales con países muy importantes, en este caso esta compañía que tiene como nombre Youth Talk. Así que bien, bien, me gusta, me gusta todo eso. Y bueno, déjenme saber si ustedes sabían acerca de esto aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.